3 de julio de 2019, Wyoming, Estados Unidos. Por medio de una cámara de seguridad fue posible obtener imágenes en infrarrojo de un objeto que se acerca a la zona donde se encuentra el equipo. Se trata de una toma nocturna y es posible ver como un objeto en forma ovoide Se desplaza horizontalmente, pasando a una corta distancia del sitio donde la cámara lo registra perfectamente. En cámara lente, con mayor acercamiento lo podemos ver con toda claridad. No presenta luces de navegación y tampoco la forma de los aviones. Está completamente iluminado y su forma y estructura es similar a objetos que han sido registrados también en infrarrojo en la zona del volcán Popocatépetl, como este ovni registrado el 25 de diciembre de 2015 desde la zona de la población de Amecameca hacia el volcán. Observe, es el mismo patrón del objeto captado en los Estados Unidos. Incluso en el volcán de Fuego de Colima también se captó a un objeto con esta forma. Lo interesante es observar cómo a través del sistema infrarrojo es posible obtener imágenes de este tipo de objetos que en algunas ocasiones son invisibles a nuestros ojos. Solo por medio del sistema infrarrojo se pueden observar. Información para Tercer Milenio 360 Música 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 Música